Muy buenas muchachada, bienvenidos un día más aquí a mi canal, Rubén Ferreras, ¿qué tal estáis? Bien, vamos a continuar con Civilization 5, estamos haciendo el Imperio Inca, ya sabéis que nuestro mayor rival es el Imperio Azteca, que está metiendo aquí a Caña, ya está metiendo ciudades por zonas bastante estratégicas, se nos ha colado por aquí, se ha llevado esta porción de terreno que tiene dos chismes de plata y una maravilla natural que es el Crater de Barringer, que en fin, pues hay que tener cuidado, nos está metiendo bien por el culín, el señor Azteca. Y claro, pues tendremos que hacer aquí una ciudad rápidamente, por aquí, para intentar llevarnos esta porción de terreno para nosotros. Así que mucho ojo con el señor Moctezuma, porque, en fin, está el hombre, con lo agresivo que es también, está un poco hasta los huevos pronto estará de nosotros. Bueno, vamos a ver, hay que vigilar también, hay que vigilar también esta, pillar estas casillas de maravilla natural, que no se lo lleve este hombre con tejido a Tuacán. Y bueno, pues mucho cuidado, mucho cuidado con el señor Moctezuma, como bien decimos. Vale, estaba en el último gameplay y me he quedado a las puertas de empezar a destruir este campamento bárbaro, y lo voy a destruir bastante bien. Pero bueno, tengo que hacer algo en esta ciudad recién fundada, pequeñita, como veis. Bueno, vamos a ver, también tengo intención de fundar dos ciudades por lo menos, una en esta zona y otra en esta zona de aquí. A ver cómo lo hago. Por aquí estoy creando un setero, aquí estoy haciendo una biblioteca, que es importante no dejar de lado la ciencia. Bueno, estoy por aquí, ya tengo creo que la mayor puntuación, importantísimo hacer ciudades rápidamente, porque si no, si no hacéis muchas ciudades al principio del gameplay estás jodido. Y es lo que hay. Así que, en fin, vamos a ver. ¿Qué puedo hacer? Pues, algo importante, por lo menos. Me gustaría centrarme en hacer algo. ¿Cuántos martillos tengo aquí, por ejemplo? ¿Por qué no me sale aquí? 3,6 de producción, 10 de producción, 7... Esta producción no está nada mal, eh. Aquí va a haber mucha... Esta ciudad va a ser muy productiva, porque... Pues, porque hay mucha colina, y las colinas dan mucha producción. Y tengo muchas ganas de explotar esta casilla, porque tiene de todo. Dos martillos, tres oros, una de paz y una de cultura. Uf, vaya casilla más productiva, macho. Voy a hacer un granero, ya que va a hacer tanta producción, va a ser importante que haga un granero ahí, para compensar un poco el crecimiento de la ciudad. Ah, bueno. Es importante ir haciendo un ejército progresivamente, eh. Aunque pierda un poco de pasta y un poco de felicidad. Pero bueno, va a haber bastantes hostias con Moctezuma en algún momento del gameplay. Y hay que tener mucho ojito. Eh, porque estaba con estos por algún lado y no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué. No, 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 no. Lo estaba moviendo, pero se me ha olvidado lo que estaba haciendo con ellos. Así que, lo moveré para aquí, que no hay nada. No hay nadie. No, 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 no. Los voy a mover para aquí. Los voy a mover para aquí, que ahí, aquí se va a necesitar mucha protección. Porque aquí van a venir muchos jaguares en caso de que haya una guerra contra Moctezuma. Lo voy a colocar aquí, espero que los bárbaros no me hagan la vida imposible. Otra fuente de plata que voy a explotar. Voy a ver si puedo comerciar con Isabel. Y de momento, pues, tengo un buen ejército. Que está siendo bastante competente en comparación con el resto de ejércitos. Va a ser buena idea también hacer un circo. Hay mucha producción también. Estas casillas tienen muchísima producción de... De esto, eh. Muchísima producción de... Pues producción. Estoy en un terreno donde las ciudades que fundo tienen mucha producción. Y eso es muy bueno. Me gusta mucho la producción. Porque significa que puedes construir más deprisa. Cualquier cosa. Tanto edificios como unidades. La producción es muy importante en este juego. Y prueba de ello es... Bien, ya puedo pasar por el agua. Menos mal que he hecho la óptica y puedo pasar por el agua y explotar esas minas. Bueno, a estos los voy a hacer que exploren automáticamente. Uy, no, 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 no. Quedaos ahí, quedaos ahí. Fuera de ahí que hay mogollón de peña. Bárbara. Bárbara. Vamos a investigar la equitación. Ya que tengo caballos también, hay que investigarla por lo menos. Belgrado solicita una carretera. Belgrado... Oh, 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 es esta. Bueno, pues sí me puede interesar crear una carretera, pero no con tan poco dinero. Eso está claro. Encima que estoy en una de oro y solo tengo 13 de oro por turno. Esto es muy poco. Muy poco, muy poco. Muy poquito. Voy a meter aquí en Cuzco unos aeteros. Aquí hay otros aeteros. Unos ateros van a dar caña aquí también. Llego aquí. Los voy a ir minando un poco la salud de estos bárbaros a medida que pasen los turnos. Y vamos a ver, hay que hacer algún edificio... ...de ciudad. Me puede interesar hacer un gran faro. Es que no tengo mucha producción aquí. Pero sí me interesaría hacer un gran faro del Stonehenge. Sería muy importante hacer un gran faro, eh. La verdad es que hacer un gran faro con tantos recursos naturales. O el coloso, por ejemplo. Aunque no sé si el coloso se puede hacer o ya lo han construido. No, el coloso es con la forja del hierro. Me faltan 14 turnos para poder hacer cualquier cosa con la forja del hierro. Y 26 con el gran faro. Vamos a centrar un poco en producción esto. Es decir... ...26 turnos en alimentos. 22 en producción. Bueno. Barco faenero, 6 turnos. No, no quiero perder turnos. Voy a hacer un gran faro. No estaría nada mal hacer la gran biblioteca, eh. En vez de una simple biblioteca... Me puedo arriesgar, eh. A intentar hacerla. 52 turnos. 12. Y aquí también puedo hacer una gran biblioteca, eh. 14 turnos. Uy, sería la hostia. Voy a intentar hacer la gran biblioteca. A ver si tengo suerte y la hago. ¿Vale? A ver si tengo suerte. Y... Bueno, tengo que crear un colono. En cuanto termine la biblioteca aquí voy a crear un colono. Y lo voy a meter... ...por aquí. Igual lo meto incluso aquí encima. Encima de... ...la casilla de plata. Porque está cerca de un río. Está sobre una colina. Y se puede defender de... ...tlaclecloco. Eh. Así que a ver. Ah, me gustan estos gameplays sencillos. Sí, para toda la familia. La verdad. Están bonitos. ¿Qué coño puede pasar por aquí, hijo? No, no puedo, tío. Una puta mierda. Pues aquí me quedo. Aquí no, es que no hay ningún recurso natural tampoco de importancia. Aquí sí. Aquí hay mogollón. Y aquí me interesa meter una ciudad. Sí o sí, eh. Me cago. Ya me he quedado en la gran biblioteca. Pues nada. Ajo y agua, chaval. Voy a intentar hacer el Stonehenge aquí. Ya que estoy. Ya que estoy, pues mira. Y eso me llevo oro. Ya. De paso. Por no haber podido hacer la gran biblioteca. Pues me llevo oro en compensación. Vamos a darle caña con los honderos. Eso es. Tengo muy poco dinero, eh. O sea, con una edad de oro tener más once. Eso es poco dinero, eh. Y ahora que voy a hacer la biblioteca aún más. ¿Qué tal la cultura? 26 turnos. Cuidado. Ojo a estos, eh. Mucho ojito. Que están haciendo aquí su ejército estos. No me mola, eh. No me mola nada. A ver si mueren ya estos. No les quedará mucho. Y un toquecillo les queda. Un turnín. Taller de cantería. Colono. Vamos a hacer un colono. Y aquí vamos a hacer una de estas forjas de plata. Y mirad cuántos, cuántos cítricos hay aquí. Me gusta mucho. Si pongo aquí encima una ciudad aquí en medio. Se iría a la polla. Así que... O aquí. Es que... Me interesa. Me interesa mucho, eh. Poner aquí alguna ciudad. Lo que pasa es que es una putada. Porque mira cuántos recursos de caballos hay por aquí cerquita. Yo no tengo muchos caballos. Solo tengo seis unidades de caballos. Es poquito eso. Veremos qué ocurre. Bueno, también aquí hay seis unidades de caballos. Joder, es la hostia. O sea que no... Quejarme... No puedo quejarme. Necesito pillar... Las perlas, eh. Me voy a un montón de pasta, tío. Me tengo que dejar para las perlas de los cojones. Venga, una hostia más y me llevo a este campamento. Va. Bueno. 204, 198. Estamos muy, muy igualados. De todas formas, tengo que hacer el colono en la capital. Porque es donde menos tardo en hacerlo. Gracias a la política social que adquirí previamente. Donde menos me cuesta hacer colonos es en la capital. En el resto de ciudades me cuesta un huevo hacerlos. Oye. Tengo el... La verdad es que también el ratón a veces... Estoy muy descontento con este ratón que he comprado. Hace tiempo se lo da la pinza y no, no me gusta. O sea, a veces no se puede mover bien. No sé por qué razón está en una volumbrilla normal y corriente y no se mueve bien. Estoy un poco reado de hijos de puta, eh. De aquí, eh. No me gusta. Voy a poner aquí a estos... Voy a intentar meter a los honderos aquí. Para tener una férrea defensa. Espero que no me dequen en la guerra mientras llegan mis honderos por aquí. Porque sería la hostia, eh. Ya están estos españoles codiciando también mis tierras. Bueno, vamos a poner las cosas, eh. Vamos a ponerlos aquí a mis amiguitos. Me jodieron en Stonehenge. Muchos turnos también, eh. He tardado en hacer el Stonehenge y al final... Caballo, un caballo, un caballo. Mi reino por un caballo. Muchos turnos se tardan en hacer Stonehenge. Es normal que al final, pues al final... Al final lo pongan. Voy a hacer un circo. Vamos a ver... Moneda. ¿Importante la moneda o la forja del hierro? Voy a tirar por la moneda. Y luego por la forja del hierro. Me están quitando un mogollón de maravillas, además. Joder. Mogollón. Ya te digo yo. Me están poniendo todo, pero bueno, en fin. ¿Qué iba a hacerle? Tampoco es que pudiera hacer aquí de todo. Un turno para la edad de oro. De momento, al menos me estoy llevando mogollón de pasta por no poder terminar las maravillas naturales. Bueno, las maravillas... Las maravillas del mundo. Sería buena idea hacer un cuartel de sel. Y una catapulta. Ahora voy a ir haciendo una catapulta. 11,25. 12,5. Voy a centrar la prioridad en oro. Aquí. Hay mucho, hay mucho. Esta ciudad está produciendo mucho. Machu es una ciudad con mucho potencial. A ver, unidad de espera, órdenes. Y hay una catapulta azteca que no me gusta nada. Mucho ojito con la catapulta. Ahora hay que tener mucho cuidado. A ver si llega a mis honderos aquí. Ya están ahí protegidos un poco. Y voy a llevar... Voy a extender una carretera. De aquí a... Ollantaytambo. Joder. Es que los nombres de aztecas... Digo, los nombres... Coño, lo diré. Los nombres incas. Pues, hostia. No los tengo muy estudiados. Y cada vez que veo ahí una mezcla ahí de... Vocal, consonante rara... Pues se me hace difícil de pronunciar. Aparte que yo pronuncio las cosas como el culo. Tengo que comprar, voy a comprar. Voy a comprar y ya está. Y voy a parar la producción de esto. Voy a hacer un barco faenero. Dos. Más dos, cero por turno. Muy jodido estoy. Así que hacer aquí un... Voy a hacer aquí un... Un camino. Me va a hacer... Uno, dos, tres, cuatro. Me va a hacer ir en negativo. Voy a tener dinero en negativo si hago un... Caminito. Pero voy aquí a actualizarse a heteros. No vaya a ser que me jodan. Joder. Prácticamente indefensos, hijo. Pues me cago en la puta. Pues anda que no tengo unidades yo. Aquí defendiéndome. Me dice el consejero que estoy indefenso, casi. Pues hijo. Más no puedo hacer. Voy a hacer un camino y que le den por saquín. Voy a ir haciéndolo por aquí. Por este lado, por los dos lados. Por uno y por otro. Bueno, quedaos aquí a proteger. Es que no gano nada de pasta por turno. Nada, nada. Bueno, bueno. Estoy a punto de hacer el colono que lo voy a meter aquí. Tengo que hacer dos colonos, además. Tú vas a hacer el camino. Y tú vas a ponerte. No sé si podré. Pero lo voy a intentar. Tengo que meter un colono por donde sea. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Es que estoy un poco jodido. Rodean mogollón esta zona. Como no lo ponga por algún lado de aquí. No podré. Es que me pilla cuatro casillas casi de cada... No puedo fundar una ciudad a menos de cuatro casillas de otra ciudad. Y ya están aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí, pero aquí. Uno, dos, tres, cuatro. No sé. Voy a ver qué puedo hacer. Un circo. Vamos a hacer un circo. O voy a hacer otra... No, no. Voy a hacer otro colono. No importa que sea infeliz. No me importa. No tengo dinero. Empiezo a estar muy jodido de pasta. Más ahora que voy a hacer un... Estoy a punto de hacer un circo. Muy mal. A ver. Hijastro, mío. Yo entiendo a veces por qué se estancan las ciudades durante algunos turnos en alimentos. Debe ser por alguna movida de algo o no sé por qué, pero por algo es. Voy a hacer un buen momento. Vale, lo voy a hacer por aquí. Me va a quedar negativo enseguida por culpa de los caminos. Y por aquí no es que no puedo hacer gran cosa. Ya voy 17 minutos a conseguir gameplay. Mira, por aquí sí puedo. Aquí sí que puedo. Pues lo voy a hacer aquí. Fíjate. Pues no sabía yo. Uno, dos, tres. Si está tres... Ah, no. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. En la cuarta casilla, contando desde la ciudad más próxima, sí cuenta. O sea, la tercera no, pero a cuatro sí. La voy a fundar aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Por aquí también puede fundar. No. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí se puede fundar. No, si fundo una ciudad aquí, les he jodido la asistencia. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Si fundo una aquí, les jodí la asistencia. De puta madre. Me pillé al lado de un río. Y pegando a un recurso bueno, como puede ser, pues la plata. Aunque tengo mucha plata extra, excedente. Voy a intentar hacer un colono y meterlo aquí. Que hay mucho, también mucho cítrico. Ahí me gustan los cítricos. Me encanta cítricos. Y está muy bien ser el pueblo más atarrado del mundo por detrás de Isabel, muy cerquita de ella. Porque eso significa que tengo mucha producción y puedo hacer muchos edificios muy rápido. Bueno, se me está yendo la felicidad un poco a tomar por culo. Pero no está mal. Me pillan muy cerca todo. Muy cerquita. Estas tres ciudades están muy bien conectadas. Muy cerquita. Lo más cerca que puede cada una de ellas. Voy a hacer unas murallas. No me fío ya que nadie... 21 turnos para la... Bueno, y dentro de poco... Dentro de nada lo voy a dejar. Me tengo que comprar un disco duro más grande. Porque quiero tener muchos gameplays de antemano grabados para poder subir un vídeo todos los días. Ahora estoy un poco pillado con el tema de cantidad. Porque sí que me gustaría grabar muchos. ¿Qué viene por ahí? Cuidado que viene por ahí peñas, eh. Viene por ahí peñas y no me gusta nada. Vamos a meter aquí a unos... Viene por ahí peñas, eh, chaval. Cuidado que viene... Mira, mira como que son listos. Mira cuántos hay aquí, eh. Mucho ojo, eh. Mucho ojo, mucho ojo. No me gusta nada, eh. Lo que viene por ahí, eh. Uf. Ojo, eh. Míralo, míralos, que hijos de puta. Ya sabía yo. Míralos, míralos. Qué hijos de perra, chaval. La madre que los parió, tío. Bueno. Lo están pillando ahí bien, el culín. Hay que mandar aquí a gente, eh. Uf, uf, uf. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hostias. Menos mal que hay una catapulta por ahí de camino. Madre mía, chaval. Es que había dejado un poco desconectado eso, eh. Uf, 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 uf. Hostia, cómo me la han jugado ahí, chaval. Cómo me la han jugado ahí. Pues tendré que ir por detrás y joderles un poco, eh. Sí que voy a tener que ir por detrás, eh, chaval. Uf, qué hijos de perra, tío. Pues nada, me toca ir por detrás bien. Me toca ir por aquí detrás. A lo bestias. Me toca, me toca ir por detrás. No puedo hacer otra cosa. Tengo que ir por detrás y darles guay. Es que los abtecas, ya os digo. Es que son unos pedazos de cabrones. Vale, aquí voy a hacer un... Coño, mira, una terraza de cultivo puedo hacer por aquí. Estoy muy acojonado, eh, por Cuzco, eh. Que encima es la capital y no tiene defensas, eh. Han pillado ahí y bien. Uf, uf, uf. Qué miedo, chaval. Qué puto miedo. Murallas nueve turnos. Uf, me cago en la leche. Ah, pero aguantar así. Voy por detrás. Yo espero que aguante, eh, Cuzco. Tan fácil no va a ser de pillar, eh. Además les he dejado un poquito jodidos. Con los lanceros puedo hacer algo. Si vengo por detrás con lanceros y saleteros puedo hacer cosas. Vamos a dejar la tensión para el siguiente gameplay, chicos. Así que vamos a ver qué ocurre. Espero que haya suerte y que no me peten aquí la capital. Porque, joder, como sabe aquí la inteligencia artificial, la hostia. Bueno, cuidas mucho como siempre, ¿vale? Un abrazo, muchachada. Y hasta la próxima, joder.